Don Juan Hernández es un hombre de lunares abundantes, tiene prácticamente en todo su cuerpo y asegura que cuidarlos para él es una prioridad. Bueno, uno en realidad tiene que cuidarse un poco, no sé, por la enfermedad, puede ser alguna enfermedad que le nacen los lunacitos a uno, porque cuando estaba más joven, como que me había nacido un poquito más. Bueno, ahorita con los años que tengo ya, ya como que es un poco más menos. Los lunares, también conocidos como nevos, forman parte de nuestro cuerpo. Por lo general, nacemos con ellos. Otras veces se forman durante nuestro crecimiento. En cualquiera de los casos, es importante que no se dejen de lado y por el contrario, se protejan igual o más que nuestra piel en general. Lo primero que hay que tener en cuenta es la protección solar, evitar el sol o usar protección solar casi todo el día. Estamos hablando de aplicarlo a las 7, 11 y 3 de la tarde, porque eso va a ayudar a que estas células no se vayan a transformar en algún momento determinado de nuestra vida en un cáncer de piel. Casi o casualmente, siempre los cánceres de piel son característicos de encontrar en los lunares. Además, se recomienda realizar un autoexamen regular, mantenerlos limpios y secos y no rascar ni pellizcarlos. Además, de prestar atención a posibles cambios de color, tamaño y forma. Si estos lunares no son formas redondas, sino que tienen una forma ya no ovalada, sino que una forma más dispersa, eso ya nos llama la atención. Los bordes, los bordes tienen que ser regulares. Si estos bordes son irregulares, como que fuera papel crespón o en forma desordenada, eso ya nos llama la atención. También tenemos el C, que es color. Eso significa que si el lunar, con el paso del tiempo, la persona ve que está cambiando, eso ya es una señal de alerta. Los lunares son comunes y generalmente inofensivos, pero es importante estar atentos a las señales de alarma que podrían indicar un problema. Por ello, al cuidar adecuadamente los lunares y estar alerta a cualquier cambio sospechoso, podemos prevenir cualquier enfermedad, incluso cáncer de piel. Damaris Gómez, TCS Noticias.